Saldo Blanco se reportó en las distintas ceremonias conmemorativas por el 210 aniversario del Grito de Independencia en el Estado de Guanajuato. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia encabezada por su titular, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, quien destacó que la finalidad de este operativo se enfocó principalmente a la salvaguarda de la población y evitar la propagación del COVID-19. Los actos cívicos se realizaron en 33 municipios de la entidad. El primero inició a las 20 horas, el último concluyó a las 23 horas. El operativo se desplegó en los 46 municipios de la entidad. Además, se contó con un estado de fuerza compuesto por 22,352 elementos de seguridad pública, emergencia y grupos de auxilio de los tres niveles de gobierno. Los efectivos estuvieron apoyados por 3,753 vehículos entre patrullas, motocicletas, unidades de primera respuesta, grúas, cuatrimotos, entre otros. Durante el operativo, se cumplieron en todo momento los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. TV4 Noticias.